Bueno, último bloque, amigos de Desayunos Informales. Estamos conversando con nuestro próximo invitado detrás de cámara. Una historia realmente muy particular, Leo, para compartir. Sí, porque entre este año y el próximo, el olimareño Juan Martín Rodríguez planea subir y conquistar las siete principales cimas del mundo. Ya logró hacerlo con la primera, la Concagua, donde llegó a su cima el pasado 12 de enero. Lo hizo completamente solo y ese es su plan para las seis que le faltan. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo nació este plan tan ambicioso? ¿Cuál es el sentido de hacerlo para ti? Bueno, en realidad yo empecé a tener contacto con la montaña y ese vínculo con la naturaleza viviendo en Nueva Zelanda. Estuve varios años viviendo ahí. Y después... Hasta ese momento el montañismo no era un... Y era simplemente la curiosidad de conocer historias, de ir conociendo las aventuras, sobre todo de los que comenzaron con la disciplina. Y cuando viste las montañas en Nueva Zelanda, ahí vino la... Y ahí empezó el contacto y empecé a darme cuenta de lo que generaba, de lo que me generaba a mí estar en esas situaciones, en ese entorno. Y bueno, y así fue que lo fui descubriendo. Y bueno, y también después empecé a llenar un poco también y a incorporar las técnicas y experiencia saliendo al terreno. El tema de la lectura del terreno. Exactamente. Las técnicas de montañismo. Todo eso lo aprendiste en Nueva Zelanda. Eso lo aprendí en Nueva Zelanda. Hice dos cursos importantes de montañismo, sobre todo también para la seguridad. Y bueno, y después la experiencia se va ganando a medida que vas saliendo al terreno, digamos. ¿Vas perdiendo el miedo de a poco? Me imagino en el principio, la primera vez. Sí, sí, sí. Siempre igual, o sea, no es que se pierda el miedo en ningún momento. No es que no tengo miedo o no tengo temor. Es como una sensación que se necesita sentir como para seguir avanzando. Para cuidarte de alguna forma. Y también para cuidarte y prestar atención, sí, claramente. Pero es como que vas rompiendo esa barrera del miedo constantemente. Vos en una nota con El País decías que la suerte también tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sobre todo por el tema del terreno, del clima. Del clima. Que eso te afecta mucho. Bueno, te afectó en el Aconcagua. Tuviste que pasar tres noches en la carpa por el temporal. Y perdiste el contacto aparte por radio que tenías con la base. O sea, ¿cómo fue esa experiencia también? Y bueno, ahí empieza a jugar la cabeza también con la incertidumbre al no poder moverte ni para atrás ni para adelante. No podés bajar, no podés subir. No tenés contacto, no tenía contacto con... No tenía acceso al pronóstico. Los guardaparques de ese lugar tampoco tenían acceso al pronóstico. Entonces estábamos todos como que en un limbo. Y bueno, ahí empezó a... Estudié bastante la ruta que tenía por delante. Escribí bastante también sobre, bueno, cómo me sentí en ese momento. Lo que pensaba hacer en ese momento. Y es una lucha constante con la cabeza, con los pensamientos que te van invadiendo todo el tiempo. Sobre todo de si voy a poder terminar lo que había pensado, lo que había planificado. Pero bueno, surgió... Pasó eso, pero en el último día, ya el tercer día, en la noche, fue que tuve acceso a poder comunicarme con el campo base y ahí me informaron sobre la ventana de Buen Clima el día 12 de enero. Y bueno, ahí cambió todo. Evidentemente que en un segundo ya armé la mochila para el otro día de mañana seguir subiendo, ascendiendo para a la madrugada siguiente atacar la cumbre. Vos nos contabas fuera de cámara que fueron 12 días hasta llegar a la Concagua y yo te hacía una pregunta capaz que medio de no saber cómo es el tema, pero que es algo que me genera mucha incertidumbre y es el tema del contacto con otras personas. No tenés un celular, no tenés acceso, vos decías con los guardaparques. ¿Cómo trabaja la cabeza ahí en 12 días solo sin hablar con gente? No solo hablar ni ver, sino comunicarte de alguna forma con otro ser humano. Y el tema lo que pasa también es que aprendés mucho lo que tiene o por lo menos lo que genera a mí esta disciplina es hablar mucho con uno mismo. O sea, es parte del encanto también un poco. Por lo menos es lo que a mí me atrapa y lo que me va llevando a seguir avanzando e inclusive en la montaña mismo te va empujando porque aprendés mucho a leerte a vos mismo. Descubrís, empezás a descubrir las voces que tenés por adentro también que son las que a veces te empujan para arriba, a veces te empujan para abajo. Y bueno, un poquito así vas como que explorando. Yo por lo menos me voy explorando a mí mismo constantemente y a mí es lo que me va moviendo. Es parte del encanto que tiene. Esa voz interna tuya. Esa voz, exacto. Y bueno, son las que me van empujando. La planificación preveía cuántos días, porque supongo que era un mínimo y un máximo, no era un exacto. Sí, generalmente a Concagua se puede hacer entre 14 y 16 días. Yo me lo había planificado entre 14 y 16 días llegar a la cumbre. Fue menos. Lo hice en 12 porque me fui sintiendo bien. También alguna logística entre los campamentos me hizo ir salteando ciertos campamentos de altura. Entonces fui bastante directo a la cumbre. Había aclimatado muy bien también, entonces eso me hizo sentir que estaba fuerte, que estaba bien. Entonces me dio la posibilidad de ir adelantando campamentos. Y bueno, salvando ese momento de los tres días que el clima no me dejó avanzar, cuando llegó el momento de subir a los 6.000 metros para después ya estar cerca de la cumbre y a la madrugada salir a la cumbre, yo me sentía, estaba perfecto, estaba muy bien, estaba fuerte. Y uno se prepara porque como estuvo esa tormenta tres días, capaz que pudo haber una de cinco o haber dos de tres. ¿Vos pasas preparado para una eventualidad de cuántos días? Y bueno, estaba bastante justo por el peso que llevaba también. Claro, porque está eso también. En la carga lo tenía que ir manejando. Y iba, por ejemplo, con las comidas, iba bastante justo. Con mi planificación, que era de estar dos días en ese campamento, me tuve que quedar tres más por el mal clima. Pero bueno, no hay muchas maneras de presagiar lo que puede pasar. Sí, podés tener algún extra en la comida por las dudas. Tampoco te podés zarpar. Pero claro, hay que ir manejando el peso de la mochila. Claro, ¿cuánto pesaba al salir? Y estaba entre los 25, 27 kilos. Contanos cómo sigue entonces ahora tu viaje. Hablamos de las siete cumbres, en realidad son las siete montañas de cada uno de los continentes más altos, contando una de América del Norte. Exactamente. ¿Cómo sigue tu recorrido? Y presentanos brevemente cada una de estas montañas. Bueno, ahora, para mediados de mayo, ya estoy planificando el monte de Nali. Está en la cordillera de Alaska. Es una montaña de 6.190 metros, pero con un terreno completamente distinto a Concagua, evidentemente. Dada la cercanía que tiene con el círculo polar ártico, obvio que el frío... Es de arranque, mucho mayor. Es de, es mucho mayor, la diferencia del terreno es completamente distinta. Las nevadas son constantes, el viento, bueno, es un terreno glaciar también, entonces el traslado por el terreno es dificultoso, es de mucha tensión. Después sigue sobre mitad de año Kilimanjaro, en África, y después el Puncak Haya, que está en Papúa, Nueva Guinea. Eso más o menos es la planificación de este año. Las tres de este año y después vas a hacer las otras tres. Y las otras tres son el Elbrus, en Rusia, que vendría a ser la más alta de Europa, Vinson, en Antártida, y Everest, en Asia. La Antártida la vas a hacer también. La Antártida, sí. La Antártida me parece que es de las más difíciles por el terreno, justamente. Con esa vas a cerrar, digamos, es la idea. Con Everest, en abril de 2024. Y Papúa, Nueva Guinea, tribus salvajes. Bueno, sería genial. Sería muy bueno. Sí, encontrarla. Sería bueno encontrarla y explorarla un poquito. Juan, y para cerrar, ¿cuánto te preparás en tiempo, físicamente y mentalmente para cada uno de estas acercas? Y alrededor de cuatro meses se puede planificar. O sea, a mí me da el tiempo, prefiero ese tiempo también para poder planificar la montaña y tratar de estar en todos los detalles. Tres, cuatro meses físicamente y preparar todo el tema de la planificación de la montaña se puede hacer. Chiquitito, chiquitito. ¿Qué sentís, quiero sobre esto, qué sentís en el momento que pisás la cima? Llegaste ahí. Sí. Llegás a la cumbre. ¿Qué pasó? Y bueno, y ahí es como que hay varias sensaciones. Porque la primera, obviamente que es de alegría, de emoción, de satisfacción. Y no pensás, ahora tengo que bajar todo esto. Exacto, exacto. Entonces ahí como que se genera eso de que sabés que tenés que bajar y que no podés aflojar. Claro. Entonces como que te restringís bastante esos sentimientos, esa emoción de querer abrazar a todo el mundo, de querer contarle a todo el mundo que llegaste. Y bueno, lo que me pasó fue eso, que restringí bastante esa emoción porque, bueno, me quedaba, había tormenta también para bajar, entonces tenía que ganarle a la tormenta, tenía que adelantarme. Y estaba bastante cansado también. Hay que mantener la mente así. Sí, sí, tratar de mantener el foco y la concentración en el descenso que es importante. Impresionante, ¿eh? Juan Martín Rodríguez. Enviable. Olimareño, escalador. Vamos a seguir muy atentamente tu recorrida por el momento subiendo montaña. Muchas sueldas. Gracias. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno.